hola qué tal bienvenido a este nuevo vídeo del canal de snifferlabs soy jose moruno acadima creador del blog snifferlabs.com y de todo el proyecto que engloba snifferlabs más conocido en la red como sniffer el día de hoy vamos a ver un tema muy recurrente cuando trabajamos con obsidian o con cualquier otra herramienta de gestión del conocimiento que son los tags que sucede si estamos trabajando con varias notas y nuestros tags han sufrido diferentes modificaciones o queremos renombrar los hay una manera de hacerlo dentro de obsidian con el plugin tag wrangler que nos va a ayudar a modificar de manera masiva en más de una nota así que lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la parte de settings y hacer la instalación del plugin como siempre si te vas a community plugins y habilitamos el uso de los plugins de la comunidad una vez que lo tengas habilitado nos vamos a dirigir a la parte de browse y acá vamos a buscar tag wrangler esto nos va a permitir hacer la instalación como también la y luego posteriormente vamos a modificar con distintas acciones que vamos a tener disponible ni bien realizas la instalación sólo tienes que dar en enable o activar y una vez que lo tengas activo ya vamos a poder modificar por ejemplo acá tengo tag obsidian luego estoy manejando en line tags obsidian markdown obsidian video y a la par tengo también las referencias de notas y de contenido por ejemplo de esta manera lo tengo en un alias que es telegram image another alias que lo tengo referenciado lo que vamos a hacer en este caso por ejemplo es renombrar dentro del alias ya que nos va a permitir porque se está anteponiendo la almohadilla como se hace si nos dirigimos acá le damos clic derecho y podemos darle renombrar y acá vamos a poderlo renombrar todos los que contengan telegram e image bajo este subtag vamos a poderlo configurar esta sería una manera de trabajar por ejemplo aquí vamos a poner en vez de telegram imágenes ok y como ves se ha actualizado ya la para acá y con esto podemos tenerlo ahora que sucede te habilitamos que nos muestre los tags anidados para este caso lo que vamos a hacer nosotros es del mismo modo clic derecho rename tag y nos muestra la la según la configuración que tengamos y la jerarquía vamos a irnos aún al siguiente caso si quiero cambiar en vez de projects que tenga el nombre web sniffer labs vamos a hacer un rename del tag vamos a cambiar por sniffer nos va a renombrar el tag de la misma manera ahora si yo quisiera en vez de obsidian renombrarlo por todo en minúscula por decirle subo en mayúscula obsidian me va a cambiar de todo como ves en el mismo fichero ya nos hace el cambio ahora vamos a cambiar en este caso marredown rename y por el nombre correcto que es marredown porque hubo un error al momento de generar los del mismo modo ya lo tengo modificado un punto muy importante a esto es que el tag una vez que haces la conversión la transformación no hay una manera que hagas a la inversa es decir tarea realizada es tarea hecha tienes que tener muy en cuenta que vas a ver problemas si estás sincronizando con alguna otra herramienta para el momento de hacer estas validaciones pero es una forma de la cual tú puedes trabajar adicional a eso podríamos hacer un match and replace o una búsqueda y reemplazo masivo que es otra opción para trabajar así que si te ha gustado este vídeo dale un me gusta compártelo tienes alguna sugerencia hazlo saber en los comentarios y vamos a estar esta próxima semana o esta semana con cómo poder montar tu propio jardín digital o tu propio baúl de obsidian subirlo a la red de una manera simple y sencilla desde obsidian con un par de pasos pero antes de todo por favor déjame en los comentarios si te gustaría que este vídeo lo divida en de 10 minutos en más de una parte o prefieres que sea un vídeo bastante extenso ya que voy a explicar desde cero el proceso de configuración así que sin más nos vemos en la próxima adiós